La canción es instrumental, ¿vale? Porque como no me hablaba, no tenía mucho que decirlo. No tengo nada, pero me gustó. Tengo un nudo clavado a cada lado del corazón. Tengo mi poco dinero, una guitarra y una canción. Ya no tengo ni amor para darte, ni besos que antes te daba sin razón. Tengo un nudo clavado a cada lado del corazón. Tengo un nudo clavado a cada lado del corazón. Y miénteme, dime que no me odias. Es solo la rabia en que te perdí. Te perdí en mis palabras. Solo en ti. Solo en ti. Tengo una sabia decisión que me ronda la cabeza. Y tengo la intención de dejar que la vida vuele libre. Y aún tengo alón un poquito de amor en mis manos que guardaba. Y que el viento no lo pueda llevar. Y que se canse de soplar. Y háblame. Dime dónde se ha ido, que se ha perdido. Y háblame. Dime dónde se ha ido, que sabes que no hay más. Si miénteme, dime que no me odias. Que es solo la rabia en que te perdí. Te perdí en mis palabras. Solo en ti. Solo en mí.